Bum, bum, bum Eа Ey La mano en la pared Fuera de control y el secuo al revés Que es luz, baby, suéltate Te están mirando, toca romper So prima de 엄, break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to'l lado, pretty fine Me los ojos y pierre el tempo Y estas caderas te sirven de asientos Humato hasta dura desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento Chori bitch, ese dude, ey Yo quiero ver tus nudes, ey Apareceis on the news, ha Dame cabeza en el culo Y si Rosita la hay pobo, como hay contigo Mañana we do know the one on each other I'm troublesome, baby, envíame lo que no pusiste en el foro Dame, ey Las manos en la pared, fuera control y es segura al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper So bend the rope, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to'l lado, verify Me lo subo en el tempo Estas caderas te sirven de asiento Ma' tu estatura desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento Me lo subo en el tempo Estas caderas te sirven de asiento Ma' tu estatura desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento La mano en la pared, fuera control y es segura al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper So bend the rope, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Me lo subo en el color, verify Yeah, yeah Marshmallow I am Mauro Cali, Cali, Cali It's baby me go Brrrr You good? 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 Gracias.